Te regalo mi conocimiento, pero bien regalado, de forma de que puedas aprovecharlo, consultarlo cuando lo necesites, integrarle herramientas de inteligencia artificial para hacer las preguntas que quieras. Es decir, te doy mi conocimiento documentado a través de un manual. ¿Qué es el manual? De automatización avanzada que vas a poder utilizar en tu proyecto, en tu compañía. ¿Para quién va esto? Para todos los miembros del canal. Mira qué maravilla. ¿Cuántos casos de automatización hay disponibles para que simplemente copies el código, lo apliques en tu compañía? Desde luego, disclaimer. Ojo, tú eres responsable de cualquier cambio que realices en tu base de datos, de cualquier configuración avanzada que tú realices. Entonces, se requiere, si vas a hacer cambios avanzados, un conocimiento para que luego, si sale un error, bueno, tú eres responsable e igual debes saber cómo solucionarlo. Esto no es un... Este manual no es una consultoría bajo la cual nosotros nos hagamos responsable de las decisiones que tomes en relación a esta información. Entonces, completamente responsable de lo que hagas. Así que tómalo con pinzas. Pero igual, yo sé que les va a servir. Tómenlo como referencia. Y esto va a estar... Aquí se los estoy publicando para todos los miembros de nuestra comunidad. Pueden descargarlo. En este caso lo hago público para todos los miembros del canal. Publicar. Listo. Ya está lanzado. No hay vuelta atrás. Si todavía no eres miembro del canal, hazte miembro. ¿Qué significa hacerse miembro del canal? ¿Qué apoyas al canal? Principalmente es apoyar económicamente. ¿Por qué? Porque quieres apoyar a la comunidad. Porque el contenido que ves que publicamos te ha servido. Y estoy seguro que a muchos les ha servido incluso para que creen valor para sí mismos. Para que se puedan beneficiar económicamente. Y yo feliz. Y por ahí están tan agradecidos que quieren también apoyar económicamente al canal. Pues háganse miembros. Cada vez nuestra comunidad y nuestros miembros están creciendo. Así que esa noticia me gusta. Y quiero aportarles algo también con esto. O algo extra con este manual que les estoy compartiendo. Y si tú eres cliente de Ganemo. Y dices yo también quiero acceso al manual. Recuerda que nuestros clientes tienen acceso. No solo a este manual sino a todos los manuales. A todo el conocimiento. A las herramientas que integramos a este conocimiento. Para que consulten más fácil la información. Y no solo a esta versión. Sino que tienen acceso dinámico a todas las versiones que se vienen actualizando. Porque vamos. Cada manual sufre o recibe cambios y actualizaciones constantemente. Con cada nueva versión de Odoo. Entonces tienen acceso a toda esa información actualizada. Suscríbanse al canal y háganse miembros. Para que sigan recibiendo estos beneficios. Pero no tanto por los beneficios que pueda tener un miembro. Háganse miembro porque quieren apoyar y retribuir al canal. Gracias. 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 Gracias.